Muy feliz de tener un dominicano ejemplar acá en Colombia con nosotros, el maestro Miguel Andrés Tejada, jazzista con una historia fascinante que quiero que todos ustedes conozcan un poco más y que lo trajo hasta Bogotá a mostrar su talento y su música. Maestro, gracias por venir y por este espacio para nosotros. Gracias a ti por esta oportunidad maravillosa de compartir en tu espacio con tu público. Así es. Una gran oportunidad para nosotros. Mire maestro, llega a Colombia a presentar esta nueva producción, Boleros Dominicanos en Jazz, pero usted tiene una trayectoria de muchos años en la música, con artistas que ya tienen muchos años también en el mercado musical, su educación en Berkeley. ¿Cómo ese chico de Santiago logra esa trayectoria? Santiago de los Caballeros, ¿no? Santiago de los Caballeros de la República Dominicana. Así es. Bueno, una cosa fue llevando a la otra. Primero estudié música clásica y luego el Conservatorio Nacional de Música. Michel Camilo luego hace unas audiciones, conocido jazzista dominicano, obviamente. Sí, aquí lo quieren mucho a Michel. Sí, claro que sí. Y evidentemente participamos en esas audiciones. Esa nos ayudó a llegar a Berkeley y allá estuvimos un buen tiempo estudiando arreglo, composición de jazz, aunque los gustos míos como caribeños también, pues, digamos, permean la música popular nuestra. Y en ese caso particular de boleros dominicanos en jazz que hicimos, atrapar ese romanticismo de los años 50 y 60 y llevarlo a un género internacional como es el jazz. El jazz, qué bonito. Y esa experiencia suya en Berkeley, ese morenazo sexy. ¿Cómo fue eso, maestro querido? Pero creo, maestro. Créaselo. Bueno, fue intensa, fue intensa porque es una escuela que, bueno, muy conocida y por algún motivo, ¿no? Muy intensa, el nivel muy alto, las horas de estudio que hay que dedicarle, obviamente, todo eso. Pero sobre todo creo que lo más que me queda es el contacto con tan múltiples culturas. Así es. Que tuvo la oportunidad. La multiculturalidad. Sí, sí, sí. De hecho, varios amigos colombianos, los Ospina, muy conocidos acá, bogotanos también, los conocí allá, compartí música de su país, del país folclórica. Y eso enriquece a uno no solamente como músico, sino como ser humano. Como ser humano. Ver ese espectro amplio de las culturas tan ricas que tenemos en Latinoamérica. Así es. Mire, y de todos los músicos dominicanos que usted ha tenido la oportunidad de estar, ¿con quién es que usted más hizo clic? Es decir, ¿quién es su parcero, como decimos en Colombia? Uy, 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 uy. O mucha gente, o muchos músicos. Sí, yo diría mucha gente, mucha gente. He tocado músicos a los cuales admiré por muchos años. Correcto. Yo mara Portuondo, tuve la oportunidad de dirigirla en un concierto de gran cantante cubana. Recientemente tuvimos un concierto en el Teatro Nacional de Santo Domingo, donde participó Dargisa Pantaleón. Ay, tan bella. Y yo creo que es una de las cantantes. La 440 por siempre. Sí, sí, la corista de Cómo ves al panar. Así es, la 440 por siempre. Sí, por siempre, por siempre. Sí, así es. Y bueno, con ella pues hicimos algo maravilloso allá con un concierto que se llamó Clásicos Latinoamericanos en Jazz. Y ella cantando. Y ella cantando. Y ahí sale esta iniciativa de que ella cante esa primera canción. De hecho, el disco es anterior. Ah, es anterior a ese concierto. Es anterior, sí. Y ella canta en el disco el tema Todo me gusta de ti. Sí. Y de hecho, aprovecho para informarles a todos ustedes que el primer single de Boleros Dominicanos en Jazz lo pueden buscar a sí mismo en Spotify. En las plataformas digitales. Sí, esto, que es una reliquia y que yo lo voy a guardar en un altar en mi casa, está ya en las plataformas. Es decir, Boleros Dominicanos en Jazz. Marida muy bien con un vinito. Por favor, o con un añejito dominicano. O con un añejito dominicano. Mire, ¿y qué le parece si usted me toca un poquito de... Porque mire que esa es una de mis canciones favoritas. ¿Quiere contarnos un poco de... Me gusta todo de ti. Ah, todo me gusta de ti. Todo me gusta de ti. Sí, un bolero. ¿Quién compuso ese, maestro? El compositor se llama Cuto Esteves. Ok, dominicano también. Y un detalle importante, y es que hay temas que son del folclor latinoamericano. Así. Por ejemplo, como el tema ahí. ¿Y qué hiciste de la moto? Que está aquí también. Ese es hermoso. Lo cantó Luis Miguel. Lo cantó Julio Iglesias. Creo que hasta Lucho Gatica, me parece. Probablemente. En alguna versión era la versión de Lucho Gatica. Sí, grandes voces latinoamericanas cantaron esa canción. Sí, sí. Pero esta, todo me gusta de ti, que es un símbolo de los boleros dominicanos. ¿Cómo suena en las manos del maestro André? Mire, maestro. Y ya que estamos acá en Bogotá, en Colombia, ¿sí conoces algunos maestros así tradicionales, clásicos de la música colombiana que también haya impactado en su carrera, en su vida? Mira, lo que te puedo decir es que estoy... Ah, sí, en cuanto a la música colombiana. La música, quizás no en general colombiana, evidentemente, como ya te lo he comentado, si tuve ciertos coqueteos y cercanos a la música colombiana a través de los amigos de Don Berklin, incluso en New York, pero sí me encanta la música que se hace acá, el jazz que se hace aquí es de lo mejor. Mire, maestro, yo le invito a que investigue un poco más sobre el folclor colombiano, es espectacular, en todos los aspectos, el pacífico, la música llanera de caballería, grandes músicos folcloristas, un cholo Valderrama, es decir, son tantos los artistas colombianos, y déjame decirle además, maestro, que la mezcla de dominicano y colombiana es poderosa. Ah, bueno, y cuando unimos esos sabores, ¿verdad?, en la culinaria, pues eso da un buen resultado. Eso mismo pasa en la música, maravilloso. Sí, sí, evidentemente hay nombres muy importantes, de mucho prestigio, de mucho respeto, que uno a través del tiempo ha podido escuchar, pero sobre todo estoy muy abierto a conocer, a conocer, a compartir. Hacer este tipo de cosas es muy romántico, es decir, yo me imagino que en esa formación de ese artista con esa sensibilidad, ustedes dicen, no, si no es así, yo no lo voy a hacer, porque el romanticismo para mí es una cosa vital. Esto es laborioso, ¿no?, es de mucho esfuerzo económico, de tiempo, de todo, es decir... Sí, me encanta la pregunta. Qué bueno. Porque, de hecho, fue un proceso de varios meses primero de elección de las canciones. De esas 11 canciones que tiene esta producción. Claro, claro, la producción general estuvo a cargo de Josefina Domínguez, que está... Su manager y productora. Claro. Y, evidentemente, la compañía Cacao, que es una compañía muy prestigiosa de productos derivados del cacao, pues fue la parte ya de... Los patrocinadores. El ganador principal, pero fueron varios meses de elección, de repertorio, y sobre todo, más que elegir, bueno, de una gran cantidad de temas, tratar de buscar lo que fuera más romántico, lo que fuera comunicar a más en ese sentido, y luego ver de qué forma lo íbamos a vestir. Así es. Ahí está entre usted con esos arreglos. Claro, claro. Los arreglos son el vestido de la música, ¿no? El vestido de la música, esa chaqueta, esa falda. Ese styling. Claro. El styling. El styling, el styling. Sí. Y fue un styling realmente, una visión del arreglo muy variada. No solamente incluía boleros, boleros tranquilos, pausados, sino que hay, bueno, hay un tema que lo arreglamos con tangos flamencos. ¿Cuál es ese de esos que están acá? Se llama el número seis, Tú me haces falta. Tú me haces falta. Que lo popularizó José Feliciano. Tú me haces falta. Mucha gente lo ha escuchado. Sí, claro que sí, un clásico. Sí, sí. Entonces, y otros, tipo vals peruano, etcétera. Y por supuesto, boleros tradicionales, pero más que todo con una estética quizá un poco más hacer jazz anglosajón, pero manteniendo lo más posible nuestra esencia. Así es. Porque yo creo mucho en la música nuestra. Nuestro Caribbean jazz, ¿se podría decir así, maestro? Sí, sí. O antillano jazz, o ¿cómo le llamamos? Sí, pudiera entrar dentro del jazz latin jazz. El latin jazz. No es el tradicional quizá jazz latino como lo conocemos, que es más movido, que tiene congas, pero definitivamente entraría dentro de esa categoría. Sí, a mí me gusta llamarlo Caribbean jazz. Cuando me preguntan qué es lo que más me gusta, yo le digo, el Caribbean jazz. No sé si es porque partimos de, como usted menciona ahorita, el maestro Mishael, que es el referente, ¿no? Y la inspiración, me imagino, para hombres jóvenes como usted. Sí. Sí, definitivamente. Yo me di imitando de Mishael Camilo, luchando, yendo a los clubes de jazz, al Blue No, no sé qué, y todo eso, pero así igual Chucho Valdés, Gonzalo Rovalcaba, que han estado por aquí, creo que Chucho Valdés estuvo ya al parque. Sí, 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 acá lo quieren mucho a Chucho Valdés también. Claro, claro, claro. Pero el que más quieren es a Mishael Camilo, créame. Ah, no, pero no suelta la sonrisa. Sí, sí, todo eso creo que gusta mucho. Uno habla de Mishael y la gente, pues el que sabe de música, ¿no? Por supuesto. Porque el jazz siempre va a tener, el jazz siempre va a tener un público, ¿no, maestro? Es decir, ¿será que en algún momento el jazz se va a volver como la salsa o el merengue? ¿Usted cree? Mira, yo creo que pasa igual como la literatura o el cine, hay un determinado público que busca, que tiene otras necesidades. Yo pienso que el jazz entra dentro de ese renglón, ese público un poquito más inquieto, etc. Quisiéramos, por supuesto, que llegara a la mayor cantidad de público, pero creo que hay público para todo y hay jazz para todo. Así es. Hay smooth jazz, que es más suave. Me encanta el término Caribbean jazz, porque define un área territorial muy específica. Hay ritmos que son muy propios del Caribe. Yo tengo una campaña, maestro, que se llama El Gran Caribe, Cultura Caribeña, y dentro de esa iniciativa, que es Conexión Caribe, envuelve todo. La música, por supuesto, es transversal, porque el caribeño sin música no habla. Es decir, que no le hablen, porque si nosotros decimos tres palabras y cantamos cuatro, y movemos los hombros seis. Las manos. Exacto. Entonces, esa mezcla de esa Conexión Caribe, de esa cultura caribeña, de ese Gran Caribe, pues nuestro Caribbean jazz es fundamental. Claro que sí. De hecho, te puedo mencionar que a través de un congreso, hace más de una década, se habló del Gran Caribe. Y en ese momento, pues, yo tuve como una especie de despertar, como es acá. Es cierto, vamos a investigar. ¿Y hace cuánto de eso? Porque, maestro, yo tengo ya... Más de una década. Ah, bueno, porque yo tengo como una década hablando de eso. Sí, sí, pero eso es un tema, ¿no? Sí. De hecho, la parte costera, costeña, digamos, de Colombia. Los litorales. Exacto. Musicalmente, de hecho, la parte de la personalidad es muy similar a... Total. ...el Caribe isleño. Todo el Gran Caribe, maestro. Ahí tengo un maestro que dice que el Gran Caribe arranca a New Orleans y termina en Río de Janeiro. Wow. Es decir, lo amplió más. Para mí terminaba en Venezuela, pero él lo amplió hasta Río de Janeiro. Algo similar. Yo también he estudiado sobre ese tema y definitivamente porque hay muchas células rítmicas. Similares. Así es. Obviamente, provenientes de la cultura afrodescendiente. Sí. En el caso, por ejemplo, de este álbum, específicamente, y mencionando, por ejemplo, jazzistas como Michel Camilo y otros, en este álbum en particular nos fuimos en otra vertiente de los caribeños. Ese es romanticismo. Más romántico. Sí, porque nosotros somos románticos. Exacto. Los caribeños somos personas sentimentales. No hay uno más enamorado que el caribeño. Los caribeños son el hombre más enamorado que él. Y sobre todo, son morenazos así, maestro. Bueno, bueno, ya ves. Sí, es decir, el caribeño es melancólico. Tiene su grado de melancolía y por eso lo del romanticismo. Sí, 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 definitivamente. Pero al mismo tiempo, lo paralelo está ese jorgorio, ¿sí? De los ritmos tropicales. Claro, claro, claro. Entonces, es como esa mezcla. Es más a los Michel. Claro. A los Michel Camilo. Este álbum un poco más... Más suave. Más pausado, más, digamos, en ese sentido, más romántico, si se quiere, si se quiere. Total. Con un buen traguito, un buen pulito para el que lo hace y o un buen... Ahorita usted mencionó... El añejo. Un añejo. Sí, un añejo. Pero eso sí, maestro, en buena compañía. Si no, no hay nada. No, porque entonces ya hay el romanticismo y ahí está difícil. Boleros dominicanos en jazz del maestro Miguel Andrés Tejada. Soy feliz de verlo, de que conociéramos personalmente, de que estuviera acá en Bogotá, esta ciudad que también quiero mucho y que me ha dado tantas oportunidades. Y abrir, que su espectro se abra ahora acá en Bogotá. Sé que lo van a apreciar mucho. Gracias, gracias. Es un momento maravilloso. De hecho, no nos esperábamos que íbamos a presentar el disco tan rápido, en vivo. Sí, y acá en el club. Le doy la mención al Club El Nogal, acá en Bogotá, que es un lugar muy exclusivo, donde reciben al maestro con una cena que habrá. Él presenta su disco y además comparte con todos los que van a estar, ¿no? Definitivamente. Y redondeando eso mismo que apuntas, que precisamente fuera acá, ni siquiera en Dominicana, sino en Bogotá. Así es. Le agradecemos muchísimo a las personas, los directivos del club, aquí en Bogal, con unas atenciones maravillosas. Maravillosas, todo esto que están viendo, el piano, de cola, toda la instrumentación, nos han dado facilidades maravillosas y nos sentimos muy bien. Qué bueno, maestro. Vamos a terminar este encuentro, maestro, con lo que usted más sabe hacer. Cualquier que cante. A mí me gusta esa, la I, que es un símbolo. Sí. Pero usted me dirá. Lo que pasa es que son todos con vocalistas. Exacto, son todos con vocalistas. Pero yo puedo tocar algo solo. Claro, hágale, maestro, para que terminemos este encuentro. Aunque este no es un tema dominicano, pero yo creo que sí, porque vale, porque es parte de nuestro Gran Caribe. Así es, parte de nuestro Gran Caribe. El maestro Miguel Andrés Tejada. Gracias, maestro. Orgulloso de usted. Y que ahora vengan muchas cosas para Colombia con su música y su arte. Gracias. Ahí les va. Y que ahora vengan muchas cosas para Colombia con su música y su arte.